Estos son los deportes con Cristian Bernal. Por otra parte, el equipo de FC Juárez dio a conocer que su nuevo técnico es el entrenador mexicano Alfonso Sosa, que arranca su aventura a partir de esta jornada. Mientras tanto, Chivas cumplirá 115 aniversario el próximo 8 de mayo y en redes sociales se filtró una nueva playera del rebaño sagrado que conmemoraría dicha fecha recordando los últimos uniformes utilizados en esa época. Por otra parte, de cara al torneo preolímpico que ha dado los boletos a la zona de CONCACAF de los Juegos Olímpicos de Tokio, la selección de Estados Unidos Suma Sub-23 presentó una lista de 23 jugadores que militan en Europa de los 26 que tomaban parte del selectivo. A pesar de eso, el delantero mexicano de la Chivas, José Juan Macías, dijo que no se intimida y que al contrario advirtió que el combinado nacional es mucho mejor. Ya en el béisbol, el receptor sonorense Iván Villescusa es un fuerte candidato para ocupar la gerencia deportiva del equipo Águilas de Mexicali en la Liga Arco Mexicana del Pacífico y en la Liga Mexicana de Béisbol que está a punto de arrancar. Sigue los movimientos, los regileros de Aguascalientes podrían desprenderse de Saúl Soto y Carlos Rodríguez. Soto interesa a los maniches de Guadalajara, mientras Rodríguez a los araperos de Saltillo. El derecho mexicano, por su parte, Rolando Valdés, que hace unos días había salido del equipo de arreleros de Aguascalientes, sale de la Agencia Libre para llegar como nuevo lanzador de los legales de Yucatán. Mientras tanto, los Diablos Rojos del México obtuvieron al Utility Jonathan del Campo, procedente de los generales de Ubrango, mientras araperos de Saltillo dio de baja lanzador Salvador Valdés. Enrique, buenos días, hasta aquí mi reporte.